Bueno, vamos a ver Souls Styles A ver Vamos a poner Facilidad normal y corriente Vamos a ver que tal Vamos a ver Como se las gasta el juego Sabes si me sorprende positivamente Vale, muy bien Uff O sea, las texturas se cargan a velocidad Vale, muy bien Vale, luz y escuridad Lo de siempre Bueno, de mientras Voy a poner el dogfight Yo realmente digo Como me va a matar a mi Pues supongo Oye, al final es un deporte Tienes que ganar Me gusta pensar que yo voy a ganar Los tofeos son fáciles de ganar Por lo visto Bueno, no 0,1 Un torneo real Con esta estética Con lo que vais a ver Esto va a ser muy heavy La fantasía Bueno, la verdad es que Me aburre soberanamente Vale, la verdad que Me aburre bastante Vale, aquí tenemos Vale, combate Vale, perfecto Tenemos aquí una especie de De muso O no sé como se llama Bueno De aplastación de botones Vale, ya está Vale, tenemos aquí Vale, pues podrían poner los botones Hombre, sangre roja Negra La sangre adicional Sí Tutoriales Sí Información puntual Venga, vamos a poner que sí Brillo, nada Temblor de pantalla Sonido No, vamos a quitar el temblor de pantalla A ver si me va a liar Oof, qué feo No, vega Vale Vale, aquí tenemos esto Vale Vale Vale, R1 que no sé para qué sirve R2 que tampoco El L1 que sirve para esto La X para saltar El círculo que de momento no sirve para nada Y el triángulo y el cuadrado Que son para golpear básicamente Vale Tiene arco Tiene retuguitas Vale, si tiro, vale Si tiro, salto para atrás Vale A ver, es que estoy probando Vale, esto depende de donde está el enemigo Vale Vale, puedo dar más de un salto Vale Vale, esto de que no se pueda apuntar al malo Me pone nervioso Vale, sangre roja, la verdad que Estos bichos son feos de cojones Vamos a quitarlo porque la verdad que me interesa bastante poco Vale No sé muy bien O sea, bastante mal guiado Este es un tutorial, está bastante mal guiado Vale, este es el mal ahí que tengo que luchar, ¿no? O no sé, no sé lo que le ha pasado La verdad que es que Venga Un día antes Al alba Vale, esto es Vale Vale, esto es No, 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 no. La silla de la Torchbearer. Once la luz del Reino, ahora se mueran. No puedo hacer esto. Es demasiado. No puedo ni siquiera saber por qué el otro se hacía con los otros chimeras. No estoy listo. No estamos listos. Para ellos, somos solo briar y mootos. Los abastos. Yo digo, esta es nuestra oportunidad de proveernos. No podemos perderlo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo tengo que hacer. Este me está subiendo. Vale, comecemente lineal. no se puede vale, bastante bastante mal vamos a mirar, en realidad no hay vale, aquí tenemos personajes vale, estas cosas se pueden vale, se ve que esto es ataque rápido, ¿no? vale, bueno, a ver esta cámara periférica es extraña, la verdad este cambio de cámara de los años 2000 la verdad que bueno no es mi estilo de juego, eso desde luego vamos al menos a conseguir intentar conseguir algún trofeo vamos a mirar de todas maneras los trofeos que tengo, a ver si puedo hombre, ya para el capítulo 1 ya es el 45%, es decir hay muy poca gente que consiga ese trofeo vamos a clavar todo lo que oculta el caos vamos a presentar el primer eco vamos a ver aquí y la verdad que es un poco un poco raro, o sea, no sé vamos a conseguir al menos yo creo que los tres trofeos y estos tres trofeos y yo creo que con esto ya ya daremos, vamos está bonito todo esto pero no 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 sé lo que es eso pero bueno a ver joder no 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 esos puntitos rojos todavía no sabemos lo que es vale aquí hay un monstruito hay un monstruito así bueno pues nada pues hay que vale o sea a ver un segundo no 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 wow no 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 ¡Gracias! 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 vale nada he dicho que no iba a tocar más cacharro de esos tío y 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 ¡Suscríbete! 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 A ver si ya podemos acabar ya con esta mierda para que me pueden dar otros defeitos, tío. A ver esto... Capítulo 1 completado, ¡perfecto! ¡Perfecto! ¡Una mierda de juego! ¡Suscríbete!